¿De qué sí, mamá? Leí que mi papá nos puede dar nacionalidad y así nos podemos quedar en Estados Unidos el tiempo que queramos. Mi mamá no se casa por una razón como esa, hijo. Pero, mamá... Eso también, Chaparra. El alito tiene razón. Un momento, Víctor. Permítame. Ahora sí a tu cuarto, mi amor. Pero, mamá, mi papá nos salvó la vida. A tu cuarto. ¿Qué hice? Todo, Víctor. Todo lo hiciste mal. Dame una oportunidad. El niño tiene razón. Les puedo dar la nacionalidad. Podemos ser la familia perfecta viviendo en un sitio... ¿La familia perfecta? ¿Cuál familia perfecta? Si falta un pequeño detalle. ¿Cuál? El amor. Yo no te amo, Víctor. ¿Y sabes cómo te amé? Pero trabajaste minuciosamente para que dejara de hacerlo. Yo no te amo. Chaparra, Lu. No sé, mira. Cuando veas mi proceso y sepas que voy en serio, me vas a volver a amar. Dame una oportunidad. Ese niño necesita a su papi. Por favor. Cásate conmigo. Ahí te dejé un poco de chilaquiles, carnal. No, gracias. No tengo apetito. Pues bueno, es como yo. Yo sí tengo hambre. El hambre mío. El de mis abuelos. El de mis jefes. Todo junto lo tengo yo. Hijo, mano. Has sido un hombre muy generoso conmigo. Has compartido tu comida todos estos días. Pues, tú sabes, ¿no? En lo que me pagan. Si es que sigues ahí. Y a Ronnie te tiene puesto el ojo encima. Y cuando a alguien no le cae bien a Ronnie, tienen los días contados. Por eso te voy a pedir que cuando estemos en la construcción, no te me acerques mucho, carnal. Tengo familia a la cual mantener en México. Por favor, entiéndeme. No te preocupes. Yo te entiendo. Por lo demás, podemos seguir siendo amigos como hasta ahora. Te puedes quedar aquí el tiempo que gustes. Pero en la obra, por favor, no te preocupes. De verdad. Te entiendo. Y mira, si intenté descubrir las tranzas de Ronnie, fue para tener un argumento en contra de él. Y no solo por mí. Por ti y por todos los que trabajamos ahí. ¿De verdad no te gusta hacer bien tu chamba? ¿No te da miedo que un día ese edificio se caiga y nos vayan a culpar a todos? ¿Cómo nos van a culpar a todos? A los obreros, a los ingenieros. No, Cristóbal, ¿cómo nos van a culpar a todos, carnal? El Ronnie es el único culpable. Él falsifica los papeles, los ingenieros piden un tipo de material y él agarra y pide otro. ¿Ves? Eso es lo que tenemos que demostrar. Discúlpame, me tengo que retirar. Recortito tu vieja, ¿verdad? Yo no quisiera tomar una decisión así nomás para tener unos papeles. ¿Y no lo quieres ni tantito, ni tantito, ni tantito, ni tantito? Lo quise mucho, mi amor. Pero ahora lo quiero porque es tu papá. ¿Y no podrías quererlo ni así de poquito? No sé, Lalo. Esas cosas no se deciden. Simplemente se sienten. Y si no nos fuéramos para quedarnos, ¿entonces qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a regresar después de un tiempo? No sé, mi amor. Regresar acá me da mucho miedo después de lo que pasó. Sí, a mí también. No quiero que nada te pase, mamá. Yo por mí me voy mañana mismo de este pueblo. Después de escuchar esa historia de muertos y matones, no quiero estar ni un segundo más aquí, mamá. Oh, my gosh. Sí, a mí también me da miedo que esa gente del tal Miguelito, los que salieron huyendo, decidan regresar y empiecen a molestar a la gente, y alguien termine perjudicado. Buenas. Estábamos hablando sin regresarnos o quedarnos en el pueblo para las fiestas de diciembre como habíamos pensado. Bueno. Yo tengo una noticia que darles. A ver. Le acabo de pedir matrimonio a Marisa. ¿What? Hasta que te dignas a dar la cara, ¿no? Con tanta ropa fina y hermosa que te compro y mira cómo estás. Por favor, ve, date un baño, cámbiate de ropa, que sabes muy bien que no me gusta verte así. Vine a traerte esto, Silvia. Creo que es mejor que no nos veamos más.